Un radar ante PQ-64 y más de 30 proyectiles IMARS de Estados Unidos destruidos por el ejército ruso. Informe del Ministerio de Defensa ruso sobre la Operación Militar Especial del 15 septiembre del 2022. En la región de Kharkiv, hasta 30 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucania y 10 piezas de equipo militar fueron destruidos por ataques aéreos de precisión contra los lugares de despliegue temporal de la centésima décima sexta Brigada de Defensa Territorial y el destacamento de las Fuerzas Especiales Omega cerca de Ognorovitka y la ciudad de Kharkiv. Como resultado de los ataques masivos de fuego, las Brigadas Mecanizadas XXIV y XXVIII de las Fuerzas Armadas de Ucania cerca de los asentamientos de Krasnoyeznamya y Noborigorovka, región de Mikolaiv, así como la cuadragésima sexta Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas de Ucania cerca de los asentamientos de Sukhoi, Stavok y Belogorka, región de Kherson, perdieron hasta 500 militares muertos y heridos y más de 40 unidades de equipo militar. Cerca del asentamiento de Spornoyeznamya de la República Popular de Donetsk, la décima Brigada de Asalto a la Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucania destruyó más de 80 soldados ucranianos muertos, 8 vehículos blindados y 5 camionetas durante operaciones infructuosas. Los ataques de la aviación operativa y del ejército, de los cohetes y de la artillería alcanzaron 7 puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucania en las zonas de Dobropolie, Artemivsk en la República Popular de Donetsk, Kamisevaka en la región de Zaporizhia, Olgino en la región de Kherson, Kalinivka, Murakotka, Noborosysk en la región de Mikolaiv, así como 42 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Recursos Humanos y Equipos Militares en 116 zonas. Se han destruido 5 depósitos de armas y municiones de cohetes y artillería en las zonas de Pricolote, Izium en la región de Kharkiv, Krasnoye, Seversky Nobor y Oritka en la República Popular de Donetsk. Las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron 12 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las zonas de Snigidevka y Termipody en la región de Mikolaiv, Zemlianka, Kamianka, Novopetrivka, Kirilovka, Mikolaivka, Staromlinovka en la República Popular de Donetsk, Maxim Gorki, Piatikadki y Chkalobo en la región de Kherson y Smiloye en la región de Zaporizhia. Además, se destruyeron en el aire dos misiles balísticos Totskau en las zonas de Perevalsk, República Popular de Luhansk y la ciudad de Donetsk, así como 30 proyectiles de lanzacohetes múltiples y mars y smerch en las zonas de la Central de Producción de Petróleo Kakovskaya, la ciudad de Kherson y el asentamiento de Trudovoye, región de Zaporizhia. Un total de 293 aviones, 155 helicópteros, 1960 vehículos aéreos no tripulados, 374 sistemas de misiles antiaéreos, 4.934 tanques y otros vehículos blindados de combate, 835 lanzacohetes múltiples, 3.387 cañones de artillería de campaña y morteros y 5.602 unidades de vehículos militares especiales han sido destruidos desde el inicio de la operación militar especial. Un radar estadounidense ante PQ-64 y 26 proyectiles y mars destruidos por el ejército ruso. Informe del Ministerio de Defensa ruso sobre la operación militar especial en Ucania del 14 de septiembre del 2022. En la dirección Nikolayevsk-Kriboi-Rog, las infructuosas ensivas de las brigadas 24ta, 28 mecanizada, 46ta aeromóvil y 60 de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucania en las zonas de Mirnoje, Sukhoi-Stavok, Pelogorka, Bruskinskoje, Olino de la región de Kherson y Termipodi de la región de Nikolayevsk destruyeron 8 tanques ucranianos, 13 vehículos de combate de infantería, otros 11 vehículos blindados y más de 150 militares ucranianos. Ataques de alta precisión de la aviación rusa sobre puntos de despliegue temporal y posiciones de combate de las unidades de las brigadas mecanizadas 53, 54, 110, 128 Brigada de Defensa Territorial y 68ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Enemigas en las zonas de los asentamientos de Seversk, Berknekamenské, Nikolskoye, Avdeekka, Novokalinovo, Petrovské, Novosyolka y Bremetka de la República Popular de Donetsk destruyeron hasta 250 militares ucranianos y más de 20 unidades de equipo militar. Los ataques de alta precisión de la Fuerza Aérea Rusa contra las posiciones de las brigadas mecanizadas 65 y 68 de Infantería en los distritos de Novosyolka y Dobropilya de la región de Zaporizhia destruyeron hasta 70 militares ucranianos y 5 equipos militares. En la región de Kharkiv, las brigadas mecanizadas 14 y 93 de las Fuerzas Armadas Ucranianas sufrieron ataques masivos de fuego en las zonas de Durechnaya, Balakleya y Kupiansk. El enemigo sufrió pérdidas de hasta 150 militares ucranianos muertos y heridos, así como más de 10 piezas de equipo militar. La aviación operativa y del ejército, las tropas de misiles y la artillería atacaron las posiciones de combate y los lugares de despliegue temporal de la 25ª Brigada Aerotransportada, el 9º Regimiento de la Guardia Nacional y las 56ª Brigadas de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas, la 103ª Brigada de Defensa Territorial, la Formación Nacional Kraken en los distritos de Zoryanoye, Mikolayivka, Krivaya Luka y Raya Aleksandrovka en la República Popular de Donetsk, Kamisevaka en la región de Zaporizhia y Ternivka en la región de Mikolayiv. Cuatro depósitos de armas y municiones de cohetes y artillería fueron destruidos en los distritos de Seversky y Raya Oroka en la República Popular de Donetsk y en las ciudades de Kharkiv y Zium en la región de Kharkiv. Un lanzacohetes múltiple ucraniano Huragan fue destruido cerca de Krasngrimán, República Popular de Donetsk. Un radar de contrabatería ANT-PQ-64 de fabricación estadounidense y un radar del sistema ucraniano de misiles tierra-aire S-300 fueron destruidos en las zonas de Lepetika y Lozoboye de la provincia de Mikolayiv. Un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea de Ucania con un equipo de sabotaje y reconocimiento a bordo ha sido destruido por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Rusia cerca del Espigón de Kimburn, en la región de Kherson. Las fuerzas de defensa aérea derribaron cuatro vehículos aéreos no tripulados ucranianos cerca de los asentamientos de Máxima Gorky, Ucrainka en la región de Kherson y Svidlo en la región de Zaporizhia, así como un misil balístico Totska ucerca de Oleksandritka en la región de Kherson. Además, durante el día se interceptaron 33 proyectiles de lanzacohetes múltiples, entre ellos 7 proyectiles Smerch en las zonas de Kiselepka, Burunka en la región de Kherson y la ciudad de Donetsk, así como 26 proyectiles Imars en las zonas de Mucicotka, Novakakotka, Besyoloye, Rakotka, Tomarino, la central de producción de Kakotska, el puente de Antonitka en la región de Kherson y Starom Linopka de la República Popular de Donetsk. Kadirov instó a los rusos a apoyar a los combatientes que participan en la operación especial en Ucrania. El líder checheno Ranzan Kadirov ha criticado a los comentaristas estépticos que afirman que las tropas rusas se están retirando y perdiendo ante el ejército ucraniano. Según él, el mando ruso tiene su propia táctica y estrategia, y los rusos tienen que apoyar a los combatientes en la operación especial. Kadirov publicó un post en su canal de Telegram diciendo que si fuera comandante en jefe impondría la ley marcial en toda Rusia, y en Ucrania permitiría el uso de cualquier arma, porque la OTAN ya está luchando contra Rusia. Sin embargo, subrayó, se trata de su opinión personal como ciudadano ruso. Pero como jefe de la república está ayudando a los dirigentes del país a ganar esta guerra de todas las maneras posibles y está siguiendo órdenes. Según el líder checheno, los generales rusos saben lo que hacen y utilizan este conocimiento para ganar. Y para ello tienen que dar órdenes de acciones que no siempre son populares, como las retiradas tácticas u otras maniobras. A diferencia del enemigo, el nuestro tiene una táctica diferente, destinada a salvar la vida de civiles y soldados. Calmaré a los comentaristas más exuberantes y escépticos. No vamos a retroceder en ningún momento en el transcurso de la operación especial. Todos son mentira y provocaciones occidentales. No se dejen engañar, escribió. Así que, amigos, no agitemos nuestra espada en el SA, sino que encontremos las palabras adecuadas de apoyo a nuestros combatientes y agradecemos por ellos, para que todos vuelvan vivos y sanos, victoriosos, añadió. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.